Música ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos de nuevo la bienvenida para celebrar con todos nosotros, con la Ocho Vierzo y a ustedes en sus hogares, este Viernes Santo, a pesar de que las celebraciones litúrgicas no han podido salir a la calle, ya saben, este año en toda España, debido a esa crisis del coronavirus que nos mantiene confinados a todos en nuestras viviendas. Un programa por delante, muy amplio, en el que vamos a ofrecerles imágenes verdaderamente sentidas por la colectividad de los panferradinos y bercianos en las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la dolorosa, del desenclavo y vamos a presentarles en exclusiva una oración que el párroco de la Virgen de la Encina, su titular Antonín de Cela, quiere trasladar a las familias que están sufriendo esta pandemia por coronavirus, que están padeciendo la enfermedad o que han perdido algunos de sus seres queridos. Y también haremos una conexión en directo con varios responsables de cofradías de la comarca del Vierzo. Vamos ya con esa primera procesión que queremos mostrarles en este Viernes Santo. Hacemos memoria recordando lo que ocurría, por ejemplo, en algunas de las procesiones del año 2019. Hablamos de la procesión de la dolorosa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión en directo con la que la Ocho Vierzo quiere poner el punto y seguido a la Semana Santa de Ponferrada con la primera procesión que cada año recorre las calles de la ciudad, específicamente en este caso el hermoso y emblemático casco histórico de Ponferrada. Estamos hablando de una imagen que va a procesionar por las calles en este Viernes de Dolores. Nuestra Señora de los Dolores, una imagen de la que vamos a hablarles en los próximos minutos, en una Semana Santa que hay que recordarles, que ya comenzó hace varios días con la salida emblemática también del Lambrión Chupacandiles, anunciando el tiempo de pasión, esta celebración de la Iglesia Cristiana. Y además también hay que recordar que el pregón inaugural ya tuvo lugar hace unos días en el Teatro Vergeno de Ponferrada con un Ponferradino que recordaba la devoción de su infancia. Hay que insistir que estamos en directo, vamos a estar prácticamente hasta las diez y media de la noche hasta que concluya ese recorrido de la dolorosa por el casco histórico de Ponferrada. Y que también se puede seguir a través de streaming en el canal, en este caso de Facebook de La Ocho Vierzo. Para comentar, vamos a ver esta tarde noche donde se conjuga la pasión, el fervor de la Iglesia Católica con el patrimonio histórico artístico, también con la curiosidad que ha generado en los últimos años una Semana Santa la de Ponferrada que después de varios siglos ha conseguido alcanzar el estatus de fiesta de interés turístico nacional. En los comentarios tenemos que agradecer públicamente la presencia esta tarde noche, porque vamos a ver también anochecer en el casco histórico de Ponferrada del diputado de Relaciones Institucionales de la Real Hermandad, Jesús Nazareno de Ponferrada. Fernando Ferra, gracias por estar esta tarde noche con nosotros. Bueno, estamos en el momento previo a que la dolorosa salga por las calles del casco histórico como cada año en la Semana Santa. En estos momentos está prácticamente concluyendo la misa solemne, obviamente que tiene lugar en la emblemática basílica de la Encina, para que se produzca después un momento muy importante para nosotros, para la Real Hermandad, como es la promesa sólida, ¿no? Sí, el primer acto con el que comienzan, digamos, las procesiones de Semana Santa, como habéis dicho muy bien, anteriormente estuvo el pregón, ha habido otras cosas, pero el primer acto ya de todos los siglos es la promesa de cumplir y hacer cumplir los estatutos, el reglamento de la Hermandad. Es uno de los momentos importantes, porque después de todo un año preparando una Semana Santa que especialmente en este casi último lustro tiene ese estatus de fiesta de interés turístico nacional, quizá la dedicación, la entrega es quizá mayor incluso. Pues sí, porque fue una cosa que costó mucho trabajo, primero conseguir la regional, más tarde la nacional y, querramos o no, todas estas cosas pues mueven el estar hoy con otras Semanas Santas de Castilla y León y de España, que tienen esas categorías de interés turístico nacional y Dios quiera que pronto podamos conseguir la de internacional. De ello hablaremos en los próximos minutos. En esta emisión recordamos el riguroso directo en la 8 Vierzo para toda la comarca, también a través de nuestro canal de Facebook en streaming. Estamos viendo entrar ya a los hermanos. En este momento están entrando los porteadores, que se van a colocar alrededor de la Virgen para en un momento u otro entrar a la Junta de Gobierno para hacer la promesa. Hay que decir que los porteadores han ido creciendo a lo largo de las últimas décadas. La versión original era más circunscrita a menos personas. Sí, en esta procesión concretamente, aunque hubiera más cofrad de esporteadores, hemos salido en otros pasos, en esta siempre normalmente salían seis, porque las andas eran pequeñas, da la circunstancia de que las andas fueron talladas por el mismo José Juan González, que fue el que hizo la escultura de la Dolorosa. Más que la necesidad, porque no es que pese más, sino el gusto de muchas personas de querer sacarla, ha hecho que las varas las hagamos más grandes para que puedan salir más hermanos portando la trigencia. Bella imagen de la Basílica de la Encina, de su torre en esta tarde noche, el viernes de Dolores, en directo en la 8 Vierzo, inaugurando los actos procesionales de la Semana Santa de Ponferrada de 2019. Fíjate que hay una enorme expectación en la propia calle, en la propia plaza. ¿Estáis notando en estos últimos años que se incrementa el número de personas que quieren participar en estos actos procesos? Pues sí, sí. Como curiosidad, yo podría decir que en aquellos años de la transición, no llegábamos a 400 cofrades los que había, donde algunas personas estaban casi a desaparecer. Sin embargo, hoy hemos pasado ya de los mil y cinco cofrades, cuando normalmente, ya digo, estábamos en 400. Hay mucha juventud. Creo que es un fenómeno que se ha producido en muchos sitios de España. Tenemos la suerte de que Ponferrada esté formando parte de una especie de junta, medio junta nacional, que se llama Comisión de Encuentros. Y creo que estando allí también se aprende mucho y va trayendo cosas que tú crees que pueden para mejorar nuestra Semana Santa. Vemos esa entrada de la Basílica de la Encina de Ponferrada, donde en este momento los porteadores, como bien decía Fernando Frá, se están colocando en torno a esa imagen de principios del siglo XX que van a sacar por las calles del casco histórico de Ponferrada en un recorrido que, evidentemente, parte de la propia Basílica de la Encina para ir hacia la calle Paresín, Cruz de Miranda, Jardines, Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. La emblemática también, donde nos va a dejar unas bellas imágenes, Calle del Reloj, para regresar a la Plaza de la Encina y, por tanto, después entrar en el templo. Hay que decir que esta primera procesión de la Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada del Viernes de Dolores tiene un significado muy importante, obviamente porque es la primera salida de estas imágenes a la calle y porque, además, ellos están, los porteadores y el resto de hermanos de la Real Hermandad llevan el atuendo original, ¿no? Sí, cuando la Hermandad... La Hermandad viene teniendo aproximadamente 400 años. Sabemos que, aunque no tenemos la fecha exacta, es una cosa que estamos intentando buscar por los archivos nacionales, la cofradía nació anterior a 1650, es del siglo XVII, y aproximadamente estamos muy cerca de los 400 años o estamos a los 400 años ya. Cuando la cofradía se funda, que se funda en la Hermita del Carmen, de Ponferrada... Es de la sede, Nuestra Señora del Carmen. Eso es. Hoy era un convento carmelita. Cuando se funda, nace de allí la cofradía y se dice que tiene que ser una túnica negra, pobre, con una soga al cuello, con una cola, decían entonces, de un metro cuarenta centímetros, un pucho, una parte hacia adelante y hacia atrás, un trozo de tela, y entonces los portadores le llevaban esto. Y, como salía de la iglesia del Carmen, se formaba en donde hoy está el crucero y delante de la Hermita. En el crucero, el corregidor entonces de la villa y el mayordomo de la hermandad pasaban lista. Eran otros tiempos, Ponferrada no era la de hoy, y, lógicamente, hoy, si tuviéramos que pasar a dos mil cofrades, echaríamos la mañana, ¿no? Pero, bueno, en aquel tiempo era así y el recorrido prácticamente ha sido lo mismo, pero, por lo menos, la esencia de la procesión, porque la primera procesión con la que nace la hermandad es la procesión del encuentro. Es la primera, la más tradicional, además luego se va, como todas las cosas... Bueno, seguimos en directo, en la 8 Vierzo, recordamos, emitiendo esta primera procesión de la Semana Santa de Ponferrada de 2019, en este 12 de abril, con la Dolorosa, recorriendo las calles del casco histórico de Ponferrada. Estamos viendo a fieles en el interior de la Basílica que continúan presentes después de la Misa Solemne para, en estos momentos, o en los próximos minutos, ver esa promesa solemne de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad Jesús Nazareno, que parece que ya están saliendo a la calle, ¿no? Ya están en ese momento entrando para hacer esa jura que tiene un significado de organización para los eventos, porque vosotros sois precisamente los que acaparéis en buena medida, lleváis el peso de la Semana Santa, Ponferrada. Bueno, efectivamente, por ser la más antigua, como acabé de decir hace un momento, eso nos produjo el... En delante entran el mayordomo y el secretario, que son los que a los dos lados del moderador hacen la jura. Detrás va formándose la Junta, empezando con el juez y los dos diputados, y el alférez mayor, y va hasta el... estandarte, y ahora en estos momentos se producirá el momento de la jura. Hay que recordar también, como decíamos antes, sobre aquellas personas que la fe y la colaboración con la Iglesia y con la Real Hermandad forman parte de esas históricas familias que han siempre sido porteadores de las imágenes de toda la Semana Santa de Ponferrada, especialmente de prácticamente la totalidad de las procesiones que lleva a cabo la Real Hermandad. Familias muy queridas, familias que están consiguiendo que haya relevos generacionales, ¿no? Pues sí, hay que reconocer que hay muchos nazarenos que ya lo fueron sus padres, ya lo fueron sus abuelos, ya lo fueron sus bisabuelos. Esa costumbre que hemos tenido de muchos años, lógicamente, Ponferrada creció, y creo que aglutinamos toda lo que es la ciudad de Ponferrada. La Hermandad Jesús Nazareno no es la hermandad de la Basílica de la Andina, era la Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada. ¿Que ha habido muchas familias? Pues sí, ya muchas familias tienen la costumbre de cuando nace un niño, una niña, lo primero que hacen es inscribirla a la hermandad. Puedo decir que en estos momentos tenemos una que debe tener unos 20, 25 días. Fíjate que ya se forma parte con tan poca presencia entre los vivos. Estamos, recordamos, seguimos en directo en la entrada de la Basílica de la Encina con una enorme expectación de público en la propia plaza, lo que viene a demostrar la pujanza, la valía que la Semana Santa de Ponferrada ha alcanzado en estos cuatro últimos años desde que obtuvo esa declaración oficial de fiesta de interés turístico nacional, pero hay que recordarle a los espectadores que se obtuvo gracias a cinco eventos concretos de esta Semana Santa. Sí, los eventos, para poder llegar a conseguir un título de estos, hay que tener unos eventos que sean específicos de la Semana Santa, no sean, digamos, copia de otros sitios. Estos eventos en Ponferrada los tenemos, pues el domingo de Pascua, el luto a la Virgen, el... El propio la Marión Chipacandiles. El la Marión Chipacandiles, el acto en el que se le entrega al alcalde de la villa, se le entregan las llaves del Santísimo. Estas cosas son las que, de verdad, hacen que sea distinto a otros sitios, y tenga los toques de la noche, del jueves al viernes santo. Esas cosas que son las que son, como decía antes, son la esencia, y que esa es la que no se debe de cambiar. Son los argumentos estables a través de los siglos que han motivado la capacidad de Ponferrada de alcanzar ese estatus. Estamos viendo, Fernando Frá, cómo se está llenando la Plaza de la Encina, donde hay balcones engalanados, donde la población también ha querido participar con la decoración propia de aquellas Semanas Santas, que tienen un estatus importante en esta Semana Santa de todo el territorio nacional. Vemos al responsable de la Basílica de la Encina en ese momento en el que se va a producir ese juramento. Sí, en este momento, el rector de la Basílica, a su vez, es el moderador, el presidente creciástico de la hermandad, está tomando la promesa a los miembros de la Junta, y a continuación ya empezará la procesión. Una procesión que hay que recordar que tiene como salida la propia Basílica de la Encina y que va a recorrer algunas de las emblemáticas calles del casco histórico por las que lo ha hecho, además, durante varios siglos, lugares tan emblemáticos como la Cruz de Miranda, Paraisín, Jardines, la Calle del Reloj, y el regreso a la Plaza de la Encina, donde antes de entrar de nuevo en el templo, se va a producir otra de las imágenes espectaculares de esta primera procesión, bueno, pues con la Virgen y la música coral siendo la protagonista. Sí, el vierzo canta, será el que salve la salve Regina Mater, antes de concluir. Quiero decir que esta procesión es muy antigua, hubo anteriormente otra imagen que hoy se conserva en el Museo de las Cofradías, sobre el año 1938-39, se construye José Juan esta talla actual y que luego se incorpora al Calvario y es cuando, por auspicias de don Julio Santos, ya anteriormente, en la época de don Silvestre, losada Carracedo, por el año 1874, ya se habla de la procesión y de la forma en que se instituye, etcétera, etcétera. Ya, posteriormente, en aquellos momentos, la hermandad no tenía, como dije antes, nada más que la procesión del encuentro y posteriormente, ya se empezó a poner todas las demás procesiones y se hizo cargo de todas las procesiones de Ponferrada. Eso se le debe, perdón, me he dicho de la Basílica, eso se le debe a un rector que hubo en Ponferrada, don Julio Santos, posterior a don Silvestre Rosada, que pidió a la hermandad que se hiciera cargo de todas las procesiones que salen de la Basílica y, a partir de ahí, entregó los pasos que tenía propiedad la Basílica, como es la urna, como son los pasos que llaman del campo, la relación del huerto, la facilación, el eceomo, se los entregó en propiedad a la hermandad. Desde entonces es cuando se ha ido preparando todo y poco a poco se ha ido creciendo. Muchas anécdotas que vamos a contar en esta procesión del Viernes de Dolores, cuando esa promesa parece que ya ha concluido y, por lo tanto, quedan ya muy pocos instantes para que los porteadores, bueno, pues cojan esa imagen y se la muestren a este nutrido público, fieles, curiosos turistas que han querido participar en este arranque profesional de la Semana Santa de Ponferrada 2019. Cuéntanos, porque además, durante esta procesión, como a diferencia de otras que tienen lugar en esta Semana Santa, el recorrido tiene prácticamente muy pocas o ninguna parada, ¿no? Muy pocas. Como eso ya digo, es una imagen, no es muy pesada, lógicamente, el recorrido tampoco es el... es el recorrido antiguo que hacían las procesiones desde primero del siglo XX que no existía hacia hoy. Anteriormente, claro, no existían la mitad de las calles, pero esta ha sido siempre la que ha existido últimamente y por eso es un poco más corta, digamos, ¿no?, que las demás procesiones. Bueno, estamos viendo cómo ya comienzan a salir los hermanos fuera de la Basílica. Se está viendo ya a esos porteadores recoger la imagen de la Dolorosa, una imagen aproximadamente, como decía Fernando Frá, de 1938 que vino a sustituir la que existía del siglo XVIII y que desde entonces es la titular de esta noche, esta noche de Dolores, donde hay que recordar que la Iglesia Católica con esta procesión quiere recordar ese viernes de Dolores, los siete Dolores de María. Eso es. Aunque la fiesta, digamos, de Dolores es el 15 de septiembre, sin embargo, por tradición, en la Semana Santa de España se comienzan con la Dolorosa, precisamente para recordar los siete Dolores de María. Hay una curiosidad de la imagen, la imagen José Juan quiso que una especie de continuación y si se fijan, la piedad lleva el mismo ropaje que la hace y la Virgen en la conducción también lleva lo mismo. Por las necesidades del pasillo los porteadores salen un poquitín, tienen que, digamos, ir más estrechos un poco por la anchura del pasillo. Bueno, pues estamos viendo en directo en la ocho, vierzo recordamos, emisión en directo de esta primera procesión de la Semana Santa 2019 cuando la imagen de la Dolorosa está a punto de abandonar ya la Basílica de la Encina para el recreo de fieles, turistas y visitantes que abarrotan en estos momentos la plaza de la Encina de Ponferrada. Fernando Frá, hay muchas curiosidades en torno a la historia de la Semana Santa de Ponferrada. Esta revolución que dejó el inicio del siglo XX a la hora de confeccionar nuevas imágenes para la Semana Santa viene a consecuencia de un siglo XVIII donde algunas de las imágenes eran pobres de solemnidad por los tiempos que corrían y después de la emblemática francesada que hurtó de alguna manera entre comillas a Francia buena parte del patrimonio histórico artístico de todo el territorio nacional. Pues sí, no solo el artístico, voy a decir una curiosidad que es los franceses se llevaron la cera de casi todas las cofradías de España y de todas las iglesias. Era época en que no existía la luz eléctrica, había que iluminar Versalles, el palacio, son muchas la cantidad de velas que hay, o sea, sí, de velas. Entonces, una de las cosas que más se llevaron fue que hoy la cera no le tiene un valor. Leyendo el libro de actas de la cofradía una de las grandes preocupaciones que tenían siempre era la cera porque lógicamente, claro, no había los faroles que llevamos hoy y claro, la cera era primordial, digamos. Y después la francesada se rompió o se llevó las imágenes, se llevó los cetros y una vez que terminó la francesada hubo que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir volver a tener todo el patrimonio. Poco a poco lo hicieron, una más pobre hasta que más tarde hicieron unas nuevas y demás. Encima vino la desamortización, bueno, una serie de circunstancias por las cuales hay que reconocer que aquellos antes de los nuestros fueron verdaderos hombres. Verdaderos héroes, ¿no? Verdaderos héroes. Héroes para conseguir todo eso, ¿no? Escuchamos unos instantes ese inicio. En este momento, el inicio. En este momento, el inicio. En este momento, el inicio. Otro en este momento, en este momento, en este momento, Gracias. En especial, Fernando Frá, el himno de España, en el momento en el que la imagen la abandona, también emblemática, basílica de la Encina. Y comienza, recordamos, en directo en la Ocho Pierzo, ese recorrido profesional de la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, la Dolorosa, en el arranque de la Semana Santa de Ponferrada 2019. ¿Por qué? Quizá haya alguna curiosidad para muchos. El himno de España se instauró en el inicio de esta celebración por algún motivo. No, normalmente, siempre, en todos los lugares de España, el himno nacional se toca a la salida de las imágenes y al momento de recogerse, moviéndose únicamente la imagen. Es una belleza en directo que estamos mostrando, la imagen de la Virgen de los Dolores, la Dolorosa, que tiene una enorme trayectoria histórica y de curiosidades de su autor, de su vinculación, un hombre natural de Coruña, de Corcubión exactamente, que comenzó unas relaciones institucionales con miembros de la hermandad en la década de los años 30. Cuéntanos un poco cómo fue ese contacto y qué motivó a la hermandad a contratar, en este caso, a delegar en este artista la confección de esta y otras imágenes. Yo creo que las primeras que él hace a Ponferrada, siendo muy joven, es la carrasca, que la hace para aquellos hombres de Argentina, de América, de Bercianos, que la regalan y que se ponen en la Plaza de la Encina, hoy, en frente a la iglesia de San Antonio. Eso fue una cosa de... y de ahí empezó por una circunstancia de un... que había sido un presidente moderador, el presidente eclesiástico de la confradía, don Egidio Pérez, que fue nombrado canónico de la colegiata de la Coruña y él vivía prácticamente... y de ahí ya vino el que no se separara. En este momento se está viendo por orden, ha salido la cruz de guía, que es lo que encabeza la procesión, detrás va el estandarte blanco, llamamos nosotros, el estandarte de la hermandad, y a continuación va la banda de niños pequeños de la banda San Juanín. Una de las últimas incorporaciones a la Real Hermandad. Los futuros, los futuros... Miembros de Náfrica. Miembros de Náfrica, que serán el día de mañana. Nos vemos avanzando en este momento. Adentrándose en otra de las emblemáticas calles que marcan y dejan historia en la Semana Santa. Sí, en la calle del Pareixín, que con la calle de la Sardina, formaban una de las calles por donde venían las procesiones de Semana Santa, cuando venían de la iglesia del Carmin. Bueno, qué belleza estamos viendo en estos momentos, esa imagen de la Dolorosa, iniciando ese recorrido profesional de aproximadamente algo más de una hora por varias calles de Ponferradanas, que esperamos, y vamos a ser testigos en la Ocho Bierzo, en directo, de la enorme, en este caso, vocación que provoca en muchas familias que se han entregado específicamente, en muchas ocasiones, a la Virgen de los Dolores. Pues sí, yo recuerdo, siendo niño, cuando las mujeres que se ofrecían, algunas personas mayores, salían descalzas. Iban descalzas acompañando a la Virgen. Por una orden del obispo en aquel tiempo, don Marcelo, le parecía que las calles, pues, era un sacrificio demasiado fuerte y que podía haber quemaduras con un asfalto, etcétera, etcétera, y dio una orden de que se dejara de salir descalzo, ¿no? Hoy sí sabes alguna persona muy, pero se quitó aquello. Porque era la primera que salían, y aquellas abuelas nuestras tenían esa devoción a la Virgen y salían descalzas durante todo el trayecto. Vemos ahí imagen de, también, la belleza que provoca, entre los presentes, las emblemáticas mujeres con mantilla. Sí, las mujeres con mantilla llevan saliendo en esta procesión poco tiempo. Anteriormente salía únicamente, estoy hablando de los años 40, 50, salía únicamente la Junta de Gobierno y, además, no de Nazareno, salía vestido con traje de calle. Posteriormente se ha querido darle más fuerza a esta procesión y que podían salir los nazarenos. Creo que, además, es más bonito el que procesionen personas que llevan la cara tapada, que, lógicamente, no van... Bueno, seguimos en directo viendo a la Dolorosa en este arranque procesional de la Semana Santa de Ponferrada, en directo, recordamos, en la Ocho Abierta, también a través de nuestro canal de Facebook, en streaming, para todas aquellas personas que quieran explicárselo, poner en contacto a aquellos que estén fuera de la comarca y quieran ver una emblemática imagen de arranque profesional de la Semana Santa, con un Viernes de Dolores que hay que recordarles, insistimos, que en la Iglesia Católica, en esta semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viene a recordar esos siete dolores que describe la Biblia y que muestra momentos claves del camino de Jesús hacia la inevitable crucifixión y posterior resurrección. Esos siete dolores de María están vinculados a la profecía de Simeón, a la huida a Egipto, también a cuando pierde a Jesús a los doce años, que también tiene relación cuando Jesús se encuentra en la calle de la Amargura, la propia crucifixión, el sexto que está relacionado con la propia crucifixión de Jesucristo y por último, pues el duelo sepultura y la soledad de la Virgen, que ha sido muy bien representada por el autor, hay que recordar que el autor ha hecho un excelente trabajo que provocó posteriormente que la hermandad dedicase también a este artista la confección de algunas imágenes muy destacadas de la Semana Santa. Pues sí, por ejemplo, el tropedero que va con el Nazareno, porque el anterior estaba en desuso, la piedad, la conducción, con dos partes, la primera parte y últimamente las Tres Marías. Se hizo mucha obra con él, luego ya lógicamente se llegó a unos años en que él ya fue dejándolo, fue un hombre mayor, y a los pasos siguientes hubo que buscar a nuevos escultores, pero mientras él vivió, hizo varias obras para nuestra hermandad. Vemos imágenes de los hermanos de la Real Hermandad, Jesús Nazareno de Ponferrada, en esa calle Paraisín, también vemos a estas mujeres con materia, que como dice Fernando Ferraz, se han incorporado en estos últimos años a formar parte de esta procesión, de esta tarde noche, de los Viernes de Dolores, en directo, insistimos desde la 8 Vierza para toda la comarca, con una plaza de la Encina, ¿verdad Fernando? Que estamos viendo que tiene una gran participación de públicos, un éxito al inicio del arranque de la Semana Santa. Yo creo que sí, en este momento estamos, veíamos hace un momento una bandera, que es la bandera del Alférez Mayor, son nombres que se siguen conservando en la hermandad, desde su fundación, mayordomo, juez, diputados, Alférez Mayor, comisario de entierros, todos estos nombres se siguen conservando, y creo que aunque hoy se llame tesorero, se llame nombres corrientes de hoy día, se debe seguir conservando, pues, esos nombres que fueron tradicionales toda la vida. Cada uno porta una insignia que es distinta, acabamos de ver el Alférez Mayor, que llevaba una bandera que es más larga, dentro de un poco veremos otra anterior, que es comisarios de entierros. Todas esas banderas tienen un significado, no es una bandera que coge cualquiera, sino cada uno tiene una insignia distinta, como pasa con los propios miembros de la Junta. No es lo mismo, claro, hay uno que es muy significativo, que es el del mayordomo, que lógicamente tiene además muchos años. Yo diría, yo que fui mayordomo, os prometo una cosa, en la profesión del encuentro, que el mayordomo va en cabeza el primero, una costumbre, y detrás van todos los nazarenos, él debe ser el primero, cuando vas, que vas tú solo, recuerdas y piensas en aquellos otros, que como tú, llevas ese año, durante muchos siglos, hubo muchas personas que llevaron ese mismo cetro, y que hoy no viven, pero que gracias a ellos se ha llegado a esto. De hecho, ha habido un recuerdo importante, en esta Semana Santa, también se tiene presencia, desde la Red Hermandad, para el recuerdo de aquellos que abandonan, porque han fallecido, bueno, la larga trayectoria de estas personas, en las últimas décadas, en la Red Hermandad. Pues sí, porque creo que, todo lo que se tiene en un pueblo, se debe a mucho sacrificio, de muchas personas, que hoy no viven, concretamente, desde que se tiene numeración, que fue desde los años 50, la numeración no se pierde, sino que los números van creciendo, van saliendo, y cada, aunque fallece una persona, su número, es perpetuo para él. Recuerdo, lógicamente, para estos fallecidos, que en este último año, entre las dos Semanas Santas, nos ha dejado nombres, también emblemáticos, como el de González Posado, María Encina, Domingo Laredo, José Manuel Mosquera Casas, Emiliano García, Manuel Corral, José Ernesto García, Enrique González Fra, Rosario Uriah Marqués, Manuel Fernández Marqués, y Mariluz San Juan, entre otros. Sí, algunos de ellos, son personas de familias, muy conocidas de Ponferrada, que ya, sus familiares, estuvieron, anteriormente, en esa misma lista. Hay muchos cofrades ilustres, con una historia, muy singular, en la defensa, y en el mantenimiento, de una hermandad, hoy por hoy ya, real hermandad, que han trabajado, muy duro, para sostenerla. Y hay grandes figuras históricas, de la historia de Ponferrada, vinculadas a, a esta hermandad, real hermandad, como decimos, Jesús Nazareno, de Ponferrada, que fueron, determinantes, para que se pudiera sostener, no como ocurrió, en otros lugares de España, entre ellos, por ejemplo, el emblemático, y también alcalde, Isidro Rueda. Pues sí, uno, yo, para mí, una de las principales figuras, fue Isidro Rueda, alcalde que fue de Ponferrada, varias veces, para mí, creo que es uno, de los alcaldes, más conocido, y que posiblemente, luchó más por Ponferrada, fue el que trajo el ferrocarril, el que trajo la carretera, o sea, el que dio una vida a la ciudad, estamos hablando de 1850, o 1860, o sea, esas cosas que, hoy, parecen más fáciles, pero en aquel tiempo, no era así. Tenemos otros alcaldes, como fue Mateo Garza, tenemos alcaldes, como Lino Pérez, José Romero, Bonifacio María Álvarez, Isad Bardón, bueno, una serie, creo que personas, que fueron en la ciudad, muy importantes, y que fueron también, en la hermandad, fueron también importantes, Isidro Rueda, porque consiguió, el que era un momento difícil, que fue la desamortización de bienes, aquel robo, que hubo en toda España, y el saber, transformarla, en una cofradía, que de tener sus censos, de tener su vida, pasó a otro, otro sistema, y consiguió, que siguiera adelante. Vamos a escuchar, si te parece, Fernando Fra, un poco de volumen, ese sonido, el sonido de la hermandad, Jesús Nazareno, la banda nazi, acompañando a la Dolorosa, en su procesión, por las calles, del casco histórico de Conferrada. de la Dolorosa, la hace, las calles, autonomía, la trampa, la ley del Новό, la ley delона de Laudosa, y el trickle de El Azul, y el hobby del Sahel, y elquez, ¡Venga! Bueno, una enorme emoción escuchar el sonido de la Real Hermandad Jesús Nazareno con su mandanacien, con la dolorosa, a punto en este momento de abandonar la Basílica de la Encina donde en los últimos días la Real Hermandad, bueno, pues ha trabajado duramente para coordinar todos sus esfuerzos para que este inicio, es muy importante cada año, el inicio de los actos profesionales para que todo vaya bien, todo fluya en el resto de una Semana Santa muy larga con mucho trabajo por delante para la Real Hermandad y para el resto de Cofradías a Conferrada, ¿no? Pues sí, es un trabajo que este año de momento se ve compensado con el tiempo hay personas que cuando llueve, yo creo que los que estamos en la Junta cuando vemos la lluvia, la desilusión es muy grande porque el esfuerzo de todo un año se puede perder por una lluvia no es porque tengamos más o menos, sino eso hace años había algún disgusto siempre, se suspendía por la lluvia que la gente no se daba cuenta del gran problema que es que la lluvia estropee estas imágenes que dejaron nuestros antecesores y que nosotros tenemos que cuidar Bueno, seguimos en directo, recordamos en la 8 Vierzo para toda la comarca con la inauguración de las procesiones de la Semana Santa de Conferrada en el cuarto año ya ¿Cómo pasa el tiempo, Fernando? Desde que se obtuvo la calificación de fiesta de interés turístico nacional esa enorme sorpresa que venía a aplaudir y a recordar el enorme esfuerzo de la historia de la Semana Santa en Conferrada, una historia que se pierde en lo más profundo de los tiempos las raíces de esta Semana Santa en la comarca se podrían circunscribir como primeros datos escritos a una carta que la monja Egería, una verciana del siglo IV escribió a los monjes de la comarca en ella cuenta su peregrinación en Jerusalén y cómo celebraban allí el Domingo de Ramos y la muerte del Señor hay una historia muy profunda de la Semana Santa en la comarca del Vierzo con hermandades que fueron las originarias y cuyo esfuerzo, cuyo bagaje recogió de forma inteligente a lo largo de los siglos la Real Hermandad Jesús Nazareno hablamos de la desaparecida hermandad de la Veracruz en torno a 1550 hasta 1780 aproximadamente también hay que recordar la Venerable Orden Tercera la hermandad eclesiástica de la Visitación la cofradía de los Palmeros y la cofradía de Santa Lucía una enorme tradición, ¿no? Pues sí, fueron cofradías que fueron desapareciendo muchas de ellas se fue haciendo cargo la Real Hermandad para que, digamos, en la esencia de algunas cosas no desaparecieran hay que tener en cuenta que en aquellos momentos fueron muy difíciles y como dije antes, si no hubiera habido una persona que hubiera tirado de ese carro para que esta hermandad no hubiera desaparecido posiblemente hubiera sido igual Yo creo que poco a poco esto fue adelante creo que ahora ya consolidada es más difícil su desaparición Bueno, estamos viendo como la imagen de la Dolorosa está entrando ya en la calle Paraisín en el inicio de ese recorrido que recordamos nos va a llevar en directo en la Ocho Abierzo un enorme recorrido por el casco histórico de Ponferrada lugares como esta propia calle Paraisín para alcanzar la Cruz de Miranda Jardines la plaza del Ayuntamiento la calle del Reloj y la propia plaza de la Encina donde estábamos viendo hace unos instantes una imagen con el anochecer y estas mujeres con mantilla como bien decía el diputado de Relaciones Institucionales de la Real Hermandad que se han incorporado en estos últimos años a una fiesta de interés turístico nacional aunque hay que decir, verdad, Fernando que estás trabajándose ya para que la Semana Santa de Ponferrada a lo largo del tiempo veremos cuándo se puede conseguir alcance el estatus de otras importantes de la comunidad autónoma esa categoría de fiesta de interés turístico internacional Bueno, pues es una cosa que hay que empezar a trabajar ya para que cuando se cumplan los cinco años empecemos a trabajar para que el Ayuntamiento de Ponferrada pida esto la Junta Castellano lo apruebe podamos ir al Ministerio de Industria y Turismo y llegar a conseguir este anhelo y esta cosa que es muy buena y creo que salimos en muchos sitios siendo internacional es un bien para Ponferrada porque su nombre está al lado de Zamora al lado de Valladolid al lado de Palencia de Burgos de Medina de Roseco de Semanas Santas que han tenido una tradición durante muchos años y que no tenemos por qué ni ser más ni ser menos cada uno tiene la de él lo importante ya dije antes conservar la esencia que es por la cual dan ese título estamos viendo imágenes en directo de esa procesión que ya está adentrándose casi de forma definitiva en la calle Paraisín para hacer un recorrido por el casco histórico de Ponferrada una tradición y un fervor religioso que estamos emitiendo en directo insistimos en la ocho viernes y también a través de nuestro perfil de Facebook en streaming para todas aquellas personas que estén fuera de la comarca ser diputado de Relaciones Institucionales Fernando también conlleva ser una persona que tiene que observar el entorno desde fuera el funcionamiento el correcto mantenimiento de la tradición y que a lo largo de los años se pueda consolidar la imagen en aquellos elementos que pueden ser más inciertos a la hora de las procesiones y de todos los actos litúrgicos de la Semana Santa Pues sí cada uno en su cargo debe de luchar e ir consiguiendo que no se termine esa esencia principal porque si no se acabarían cosas que serían luego difíciles de recuperar dicen los sevillanos hablando de la Semana Santa de Sevilla que lo que más les gusta del norte es que tienen sus costumbres como dije antes pues no sé lo del Nazareno Lambrio lo de la llave etcétera etcétera bueno pues ellos dicen que ojalá nunca se villanice la Semana Santa de España o sea que otras ciudades no copiemos lo que hacen ellos sino que cada uno tenga lo de él y lo conserve eso es lo principal si no lo otro sería no sé llegar todos a hay cosas hay cosas que sí por ejemplo aparte de haber conseguido el interés turístico internacional el primer la primer cosa que tuvo conseguida esta hermandad fue cuando el rey emérito entonces rey de España don Juan Carlos primero aceptó el título de hermano mayor honorario del paso del calvario con los motivos que hubo y fue únicamente de eso posteriormente con motivo de aceptar el cargo de hermano mayor honorario de la real hermandad entonces hermandad de jesús nazareno don Felipe VI concedió a la hermandad el título de real son cosas que se van agregando y que poco a poco pues estamos dentro de la historia que llevan otras cofradías muy ilustres en España seguimos en directo en esta procesión del viernes de dolores en este 12 de abril con la procesión de una imagen muy singular de principios del siglo XX de 1938 que está mostrando y demostrando que se puede conjugar perfectamente la fe cristiana el recuerdo de la semana de pasión la muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo con el mostrar a la sociedad y a los turistas la riqueza del patrimonio histórico artístico que tiene en su haber como propietaria la hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada además de las tradiciones emblemáticas en el municipio de Ponferrada que por cierto Fernando Frá son un enorme y maravilloso espejo para el resto de cofradías y hermandades del municipio pues sí yo creo que cada una debe tener lo que tiene cada una tiene que luchar lo que luche pero todas debemos luchar porque Ponferrada esté en lo más alto en el también las cofradías de España y lo digo por yo pertenezco a la reunión nacional de encuentros una de las grandes satisfacciones que tenemos a pesar de efectivamente las profesiones lo primero y lo principal es el aspecto religioso porque para eso están y para eso son tampoco no importa ni le importa a la iglesia católica el que los cofrades las cofradías consigan gracias a esto que a España venga mucho turista que gracias a eso haya puestos de trabajo todos sabemos y habíamos leído estos días que en estos días se incrementan mucho los puestos de trabajo que ya continúan con el verano y prácticamente en Ponferrada se unen con las fiestas de la encina de eso nos sentíamos muy satisfechos que también también sirva para que algunas personas encuentren ese puesto tan necesario estamos viendo como los fieles y curiosos acompañan a esa procesión por el casco antiguo de Ponferrada en la inauguración de esos pasos procesionales de la Semana Santa de Ponferrada donde hay que recordar que ya se había iniciado con esa figura singular del lambrión Chupacandiles con la tercera generación de la familia de los Parra llevando el testigo de uno de los elementos que permitió a la Semana Santa de Ponferrada alcanzar el estatus de fiesta de interés turístico nacional y que después continuaba con otro de los grandes actos que se institucionalizó no hace demasiadas décadas como es el pregón inaugural que insistimos en este caso en la Semana Santa de 2019 corrió a cargo de Miguel de la Matamera yo pregonero de la Semana Santa Ponferradina la Real Hermandad Jesús Nazareno había anunciado que él iba a ser el responsable es un Ponferradino que en su emotivo discurso en la inauguración de estas Semanas Santa recordó su intrínseca su emotiva relación con la Real Hermandad y las calles de Ponferrada y el fervor que se vivía hace varias décadas Pues sí precisamente vimos hace un momento pasar la banda Nacien a esa banda perteneció él cuando era un niño y perteneció fue uno de los que salió con los toques de la noche hasta que marchó como sinicó en su vida a estudiar química a Santiago de Compostela y ingresó en el seminario franciscano y prácticamente entonces no puedo cantar como una anécdota curiosa de que él el toque de la noche que él tanto habló cuando él estaba en el seminario siempre había un grupo que le llamaban por teléfono y le tocaban el toque a las seis o las siete de la mañana para que lo oyera él dice que siempre fue una emoción que le gustaría le hablamos de que algún año podía haber sido tuviera el sermón del encuentro dijo pues sí me gustaría pero me gustaría salir de Nazareno en la procesión y luego ser el que tuviera el sermón son recuerdos que se tienen desde niño yo puedo decir que cuando ellos eran muy pequeños salimos siempre un mayor con los pequeños saliendo y como saben hoy y bueno momentos momentos para el recuerdo de unas semanas de tantas personas que hoy han ocupado cargos grandes en otros sitios y a mí me gustó muchísimo que además dijera que a la hermandad mejor dicho que en la hermandad tuvo la primer digamos unión fuerza y donde tal vez a él empezó a entrar el cosquilleo de ser seminarista y ser bueno seguimos en directo emblemática calle del reloj de Ponferrada llena de personas de ponferradinos de bercianos quizá también de algunos turistas que han querido estar hoy presentes en el arranque de las procesiones de la semana santa ponferradina de 2019 por esa misma calle veremos regresar a la imagen de la dolorosa hacia la basílica donde habrá un momento muy emocionante justo antes de entrar de nuevo en el templo una imagen de la que hemos querido ofrecer a los telespectadores de la ocho vierzo un recorrido intrínseco propio sobre su desarrollo desde la creación obviamente desde 1938 cuál es la intrahistoria del autor de la talla cuáles son los detalles de esa propia talla y su policromía y en recuerdo bueno pues de ese enorme trabajo que lleva camino casi de un siglo hemos grabado un reportaje que queremos mostrarles a continuación mientras esperamos de nuevo en directo con todos ustedes el regreso de la dolorosa por la calle del reloj hacia la basílica de la cita lo vemos la imagen de dolorosa que existe actual que es obra de José Juan González de la Coruña se empieza a tallar en la década de los años 30 sobre el año 38 se ve la necesidad de sustituir la talla anterior se empieza a encargar el paso de la agonía llamado principalmente o del calvario que llamamos actualmente se había hecho el Cristo y a continuación se hace la dolorosa y más tarde se se continúa parece ser que sobre el año 38 fue la inauguración de su primera salida como en la producción de dolores siempre estuvo incorporada al paso del calvario José Juan González por una circunstancia tenía amistad con un señor que era canónigo de la colegiata de la Coruña natural de Ponferrada confrade de nuestra hermandad y que había sido coajutor del santuario entonces de la señora de la Encina don Egidio Pérez esta es la razón por la que José Juan hace sus contactos en Ponferrada y empieza a hacer sus trabajos aquí había hecho un trabajo que que todo el mundo conoce que había hecho en su juventud que es la carrasca la que llamamos carrasca posteriormente hizo alguna obra más por aquí por el Bierzo y es cuando ya se le empieza a encargar una serie de trabajos que va realizando la hermandad por eso las imágenes por ejemplo de la Virgen son como dijéramos continuidad la Dolores y la Piedad lleva la misma ropa el mismo traje etcétera ¿no? Esta obra se empieza para la para la parroquia de la Encina ¿sí? hay un hecho sustancial en la vida de la hermandad muy fuerte son los años todos sabemos todo lo que pasó en la época de los años 30 en nuestro país y en Ponferrada empieza a resurgir la hermandad se escoge a esta persona pues por esa amistad que hay y se empiezan a hacer una serie de detalles para mejorar la Semana Santa de Ponferrada que había quedado sin hacer ningún paso desde la época de Manuel Félix en 1850 esto hace pues empezar a hacer trabajos se empieza a trabajar con él ha venido ha restaurado algún paso como es el nazareno ha hecho el trompetero y bueno ha hecho alguna cosa ya empieza a hacer los trabajos y es cuando la parroquia le encarga esta dolorosa en los años 40 el entonces rector del santuario don Julio Santos encarga a la hermandad que se encargue de todas las procesiones que tiene la parroquia y al mismo tiempo le entrega todos los pasos que son que hasta entonces habían sido de la parroquia pasan a ser propiedad de la hermandad para formar su capital y su y hacerse como dicho antes pues cargo de todas las procesiones esto es la historia el porqué de estas circunstancias entonces el lector entrega lo que eran los pasos antiguos del campo entrega la urna entrega bueno todo lo que es porque quiere que nos que se encargue de todas las procesiones que salen de la entonces santuario si puedo decir como curiosidad que lógicamente tiene que tener un modelo en este caso yo puedo decir que por sus hijos con los cuales he tenido amistad personal en la dolorosa y lo mismo en la en la piedad el modelo era su mujer es su mujer lo mismo que que el ángel del paso de los olivos es su hija se hace en la postura que está de pies y demás pues porque también porque ya se piensa que va a ser dolorosa en los viernes dolores pero también va a formar parte del paso del calvario Nuestros señores los dolores realmente es a mediados de septiembre la fiesta es el 15 15-16 bueno es de nuestros dolores sin embargo existe una tradición en muchos sitios de ser la primer procesión que tiene la semana santa bueno como curiosidad en nuestra procesión tiene que desde siempre la la junta de gobierno de la hermandad hace la promesa ante ella de cumplir y hacer cumplir los estatutos de la hermandad en sus tiempos era el primer acto que tenía la semana santa hoy ya con el peregón con otros actos ya pero era el primer acto y tiene una novena se celebra una novena anterior que siempre fue una novena que tuvo mucha tradición en Ponferrada la novena de los dolores siempre fue una novena de mucha tradición a la cual venía pues mucha gente de toda la ciudad bueno cuando son las 10 menos cuarto de la noche en riguroso directo en la 8 Vierzo para toda la comarca emitiendo esta primera procesión de la semana santa de Ponferrada también recordamos aquellas personas que estén interesadas en que pueden seguir este directo procesional de arranque de la semana santa de la dolorosa en streaming a través de nuestro canal nuestro perfil de Facebook hemos estado escuchando Fernando cual es la historia de esta imagen que vino a sustituir le recordamos a todos ustedes a la del siglo XVIII la anterior que existía que se puede visitar para todas aquellas personas y díganselo a los turistas o familiares que regresen estos días a Ponferrada se puede visitar en el museo de las cofradías también ubicado en torno al casco histórico de Ponferrada estamos esperando que la imagen de la dolorosa regrese triunfalmente en cuanto a la belleza que nos puede ofrecer la calle del reloj en ese recorrido que insistimos partió de la basílica de la encina para alcanzar la calle para y sin continuar por la cruz de Miranda jardines para llegar a la plaza del ayuntamiento a esa emblemática calle del reloj regresar a la plaza de la encina para que al finalizar el acto podamos ver un momento muy importante muy sentido muy querido por los seguidores de Nuestra Señora de los Dolores y de la Semana Santa en Ponferrada una Semana Santa que les insistimos ha salvaguardado en buena medida a través de los siglos la Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada con una enorme trayectoria no solo en la salvaguarda de la fe y de todo lo que tiene relación con la imaginería católica en el municipio sino que Fernando también tuvo un papel muy importante desde el punto de vista civil en siglos anteriores con la propiedad o la disponibilidad de los censos del municipio o sea tuvo un papel muy importante al margen de la iglesia pues sí cuando nacen las cofradías son nacen artesanales la mayor parte de ellas y se crea tienen que vivir entonces el mundo era muy distinto vamos a decir un poco que eran digamos los primeros bancos que existen en España nuestra cofradía tenía censos y foros foros eran terrenos que tenía propiedad la cofradía y que arrendaba a personas que entregaba unos réditos todos los años y con ellos se corribuía la hermandad y los censos eran el dinero que se prestaba a personas que solicitaban como dijéramos créditos ¿no? que pagaban unos intereses esto era digamos cómo se sostenía económicamente la hermandad porque los cofrades cuando ingresaban entonces no ingresaba todo el mundo que lo pedía sino ingresaban y entregaban una cantidad en el libro antiguo de la hermandad se ven los nombres desde un principio hasta 1921 hay un libro en el que figuran totalmente todas las personas que pertenecieron lo que pagaron y demás hasta que llega la desamortización y le retira todos esos censos los censos que tenía la hermandad llegaban desde la zona de Benvivre hasta la zona de Sobradelo en Galicia un poco más allá posiblemente hay algunos también y luego terrenos había lo mismo había terrenos en todo el Bierzo propiedad de la hermandad en ellos en el libro donde están inscritos todas estas cosas figura por ejemplo se compró una tierra de tantos cuartales de centeno en tal sitio que luego lo arrendaban e iban viviendo cuando vino la desamortización se llevan el estado con la desamortización de Mendizabal y de Amado se llevan toda la capital de la hermandad hemos tenido muchas desamortaciones la francesa la española entonces se llevan todo el dinero y todo la hermandad de haber sido años anteriores digamos llegó en un momento dado en que bueno en los libros de la hermandad hay una cosa muy curiosa se ve las cuentas en Maravedís las cuentas en Reales y las cuentas en Pesetas según se van pasando los años y hay un momento en que el ayuntamiento de Ponfrada está pasando económicamente muy mal y la hermandad le presta cuatro mil reales de entonces para poder salir adelante cuando se hace el cementerio del Carmen la hermandad pone un dinero para poder construirlo la iglesia de San Andrés que se encuentra en un mal momento también en un momento en mil setecientos y pico la hermandad presta dinero para poder reedificarla o sea tuvo un alcance muy grande en toda la vida papel social muy trascendental cuando estamos viendo esta espectacular imagen de la torre de la basílica de la encina en esta noche del 12 de abril de 2019 en el que se abren los pasos procesionales los actos litúrgicos ya en la calle mostrando la imaginería a la capital del Bierzo a sus habitantes y a los turistas en este directo insistimos en la ocho Bierzo un papel muy importante Fernando es el de todos aquellos que tienen que portar las imágenes durante la semana santa se deben preparar durante muchas semanas y hoy también queremos hacer un homenaje si te parece hemos estado con los portadores de esta dolorosa de esas familias emblemáticas de Ponferrada antes de comenzar esta tarde noche de fervor y también de patrimonio histórico artístico hemos querido estar con ellos como te decimos para que nos cuenten cómo viven en sus familias y cuál es la sensación la emoción que les produce ser los que sacan la primera imagen de la semana santa vamos a verlo esta es una procesión muy entrañable para la real hermandad de Jesús Nazareno ya que primero que es la primera la primera que procesiona entonces sale con nuestra túnica original la procesión va de continuo se para cuando a lo mejor hay algún o cuando el personal de organización nos dice que paremos porque hay que esperar a que se junte con algo pero normalmente va de continuo la primera procesión es la que cogemos con más ganas en la procesión de los dolores vamos todos de negro es la túnica original de la túnica original de la hermandad luego en los años 50 creo que fue ya se puso la blanca y roja para otras que por ejemplo el día de la cena se sale todos con esa túnica con la blanca y roja tengo 76 años y llevo desde los 8 años sacando sacaba de aquella pues la horquilla que iba con mi tío y a partir de los 18 años ya empecé a sacar los pasos llevo 55 años sacando los pasos esta es la almohadilla que se pone en la vara aquí en el hombro para apoyar y que no te manque la madera o sea que no te haga mucho daño quita parte del dolor pero bueno algo quita la semana santa yo la siento la llevo dentro y para mí esta semana es el no va más y está uno pendiente de una procesión y de otra y de otra yo creo que ahí cada persona sentirá sentirá lo que lo que sienta pero yo en mi caso pues para mí es un rato de mucho recogimiento y porque yo soy creyente profundamente creyente y entonces para mí es muy importante ir con la cara cubierta para mí es una emoción muy grande y prueba de ello es que yo no cambiaría nunca esta semana santa ni Sevilla ni Málaga no me den nada a mí la semana santa de Puzarra es previa solicitud se les admite como porteadores del paso y entonces hay un grupo de personas que son los que son siempre los mismos porteadores desde la tercera cuarta generación mis tíos ya la sacaban mis primos y eso y ahora nosotros mi hermano que ahora también la saca la saco yo y todo de mi familia yo soy el primero pero desde que yo entré mis hijos mis nietos todos ya forman parte de esta otra familia ya me estoy emocionando ahora me estoy emocionando ahora estando fuera lo paso muy mal muy mal muy mal y ahí vas con el pucho con la cara tapada y tal y bueno ahí se traga se traga todo lo malo y lo bueno que te viene yo creo que va a ser muy bonito y nada más y fuerza y valor y al toro todo desde la plaza de la encina esperando la llegada de la dolorosa a la calle del reloj para ver unas imágenes seguramente muy emocionantes con el fervor del público presente hoy en el casco histórico de Ponferrada qué bonito es escuchar Fernando como acabamos de ver en este vídeo la intrahistoria familiar de todas aquellas personas que siguen manteniendo su fervor y que me comentabas fuera de micrófono durante ese bello reportaje que incluso han regresado de fuera para estos días aunque tengan su trabajo en otros puntos de España porque para ellos la semana santa de Ponferrada es lo primero pues sí yo recuerdo cuando yo era porteador del Cristo de los Azotes había dos porteadores uno venía que trabajaba en la empresa nacional de Andorra y otro en aquel momento estaba en las palmas de Gran Canaria en una empresa venían exclusivamente para estar esos dos días y salir en el paso recuerdo concretamente el que estaba en Andorra una persona muy conocida de Ponferrada que venía y algunas veces el mismo Viernes Santo al terminar la procesión salía para allá porque tenía que trabajar y concretamente ayer puedo decir como anécdota por una razón familiar estaba yo en la estación de Renfe esperando a un familiar y se apea un viajero con su mujer y ya mayor y me dice hola ¿qué hay y tal? dice vengo ya sabes soy portador de la urna y no puedo faltar dice ahora vivo prácticamente en Barcelona con los hijos pero hoy estoy aquí ya fíjate que historias maravillosas de gente muy comprometida con la Semana Santa de Ponferrada y estamos ya viendo imágenes de la cabecera de esa procesión de la dolorosa por el casco histórico de Ponferrada que comienza ya a entrar en uno de los momentos de mayor emoción por la gran historia que tiene la calle del reloj de Ponferrada donde hay balcones engalanados donde la gente los fieles los turistas los visitantes quieren también hacer sus fotografías un recuerdo muy importante como no cada año del inicio de la Semana Santa que como decías bien Fernando Fran tiene una fuerte vinculación con todas las familias nadie se la quiere perder cada año y no en vano además la real el mandaje es un azareno es la responsable de prácticamente un 80% de las procesiones de la Semana Santa que comienzan con esta procesión de la dolorosa pero que tiene un largo recorrido durante los próximos días la procesión infantil el traslado procesional del Cristo de la Esperanza el Via Crucis la Santa Cena el encuentro el entierro la propia soledad la resurrección un largo trabajo durante los próximos días bueno lógicamente y por desgracia de Ponferrada esta hermandad como dije había ido desapareciendo la Santa Lucía los palmeros etcétera etcétera y quedó ella sola lógicamente al ir aumentando en procesiones 100 pasos fue cubriendo muchas pues el Jueves Santo el lunes el Via Crucis todas las procesiones hasta los años 44 que nace la confedadía de Jesús del Silencio pues no había ninguna otra en Ponferrada una de estas y las otras ya nacen posteriormente y una de las cosas para mí buenas de Ponferrada es que no coincidan procesiones a la misma hora y en el mismo o sea en el propio lugar de Ponferrada pienso que está muy bien esta organización de esta forma no tenemos problemas y lógicamente pues por su circunstancia tener 400 años tiene más ni menos no tiene dinero lo importante es que todos luchemos y tiremos del carro al mismo tiempo quiero agradecer desde aquí pues no sé que ahora canta canta hoy a la Sinfoneta del otro día a la Verciana a todas las personas y organismos que alrededor nuestro ayudan para que esta Semana Santa sea cada vez mejor y que sea como decían algunos ahí la Semana Santa nuestra es cierto yo ya lo conocí hace muchísimos años el que lleva la Semana Santa en la sangre como se puede decir no se marcha de Ponferrada quiere verla de Ponferrada porque es su Semana Santa no es ni mejor ni peor es su Semana Santa fíjate que la devoción en cada territorio de España a la tradición de las familias de la Iglesia Católica de sus templos de la comunidad católico cristiana obliga casi de forma emocional a vincularse cada uno a su territorio lo que ha dado una enorme belleza a la Semana Santa española con centenares seguramente miles de expresiones de fe en esta Semana Santa como cada uno de los años pues posiblemente las cofradías de España bueno no posiblemente es la institución de la Iglesia Católica que más miembros tiene y creo que será de las grandes cantidades es muy posible que hoy en España un censo que teníamos de hace unos años que un ponferradino había hecho él llegó a tener pasaban de 4.000 las cofradías que llegó a tener con dirección etcétera etcétera de España yo pienso que por lo menos 4 o 5.000 son que a un promedio las hay más pequeñas las hay más grandes pero son grandísimas de casi 3.000 o 4.000 en España hay 20 o 25.000 cofrades efectivos luego hay quien pertenece a varios y por eso dicen es que en tal ciudad hay 20.000 cofrades y la ciudad no tiene y tiene menos bueno es que hay una cosa alguno puede pertenecer a 3 o 4 como algunos pertenemos aquí a 2 o 3 eso no es pero personas que pertenece a las cofradías es mucho y el otro día en la reunión que hubo de asociaciones en Villafranca la persona que habló que era el moderador y delegado episcopal de la diócesis de Extremadura decía que en Extremadura no había ninguna asociación religiosa que tuviera los números que tienen las cofradías hermoso momento en el que suenan las 10 en la torre del reloj que ha sido testigo durante muchos siglos de los cambios de las tradiciones vinculadas a la semana santa de Ponferrada una comitiva que estamos viendo está alcanzando prácticamente de forma llena en unos instantes veremos a la dorosa entrar en la calle del reloj Fernando las mujeres han cobrado mucho protagonismo también en los últimos años en la semana santa de Ponferrada la tenían la tenían de por sí obviamente pero han alcanzado también un nivel importante las responsabilidades sí vamos a ver en la semana santa siempre las mujeres tuvieron fueron camareras de los pasos siempre siempre hubo normalmente antaño todos los pasos tenían unas camareras mantillas también llevan muchísimos años saliendo pues desde hace pues casi 100 años llevan saliendo señoras de mantilla y en un momento dado en que la iglesia católica habló de que las asociaciones fueran mixtas o sea que no es por una razón de años había asociaciones de fieles de hombres y había asociaciones de mujeres como había de jóvenes como había de niños como había eran otros tiempos yo no quiero decir ni mejores ni peores ni ahora nos vamos a comparar con lo que ocurría en 1850 creo que hay que mirar siempre las cosas desde la perspectiva del tiempo y del siglo en que se vive cuando en España empieza a entrar mujeres en las cofradías yo os puedo decir que Ponferrada fue posiblemente no voy a decir la primera pero sí de las primeras y también de las primeras que tuvo mujeres en la junta de gobierno como una cosa natural no es una cosa ni ningún no hubo ninguna reclamación no hubo nada extraordinario no hubo nada sino una cosa normal entran en la cofradía las mujeres pues como una cosa más hubo siglos yo he leído en archivos históricos en que los niños en algún tiempo dijeron que los niños no salieran en la profesión por la mañana porque estorbaban no hacían bien no hacían mal bueno en cada época ya digo que son las circunstancias y nada más no hay otra cosa bueno seguimos en riguroso directo en la 8 vierce emitiendo para toda la comarca el estreno de las procesiones de la semana santa de Ponferrada de 2019 insistimos y recordamos a los telespectadores que también se puede seguir en streaming a través de nuestro perfil nuestro canal de facebook cuando estamos viendo la comitiva que comienza en su parte principal a alcanzar ya la plaza de la encina con la dolorosa a punto de ser objeto de las más bellas imágenes en esta emblemática calle de la ciudad porque hay que decir además que la forma de engalanar los diferentes pasos que forman la semana santa en Ponferrada especialmente en lo que concierne a la real hermandad Jesús Nazareno es fruto de la colaboración de instituciones de empresas y de personas en el caso de la ornamentación por ejemplo que la dolorosa lleva hoy es en esta ocasión una familia devota que quiere guardar su privacidad efectivamente toda la ornamentación de flores y demás o sea o bien empresas bien floristerías bien instituciones bien los historios etcétera que quieren ayudar a que esto porque lógicamente la hermandad sería imposible ese gasto bueno yo pienso que es la colaboración de Luis Oconferradino para que esto salga adelante pero bueno esto ha sido siempre porque los pasos es el fruto del sacrificio y de la aportación de muchos ponferradinos durante muchos siglos puedo decir como una anécdota cuando se compra el paso de la piedad una cosa que me viene a la memoria un ponferradino presta 9000 pesetas de aquel tiempo que ya se las irán devolviendo cuando puedan hay otra también en el 1800 y pico hay otra persona que también presta un dinero cuando la hermandad completamente si se lo rueda ese por no olvidarlo puedo decir que en ese momento presta un dinero para que la hermandad pueda pervivir y ese de las 1000 pesetas fue un señor que además fue alcalde de Ponfrada se llamaba Cayetano Fernández y lo digo porque prácticamente hoy me queda casi familia de él en Ponfrada y fueron personas que también en su momento aportaron luego los cofrades fueron ahorrando pagando y bueno y al final todo esto es el fruto de un montón de sacrificios y de años que la hermandad hizo estamos viendo ahora los faroles de las 14 estaciones se hicieron hace unos años obviamente está hecho por un ponfradino por el cristal de Opacios bueno todas estas cosas poco a poco se va haciendo con el sacrificio de mucha gente fíjate Fernando que en más de 400 años de historia han pasado personas ilustres de la historia de España incluso me atrevería a decir que uno de los que se destaca en la revista oficial de esta edición 2019 de la Real Hermandad se encuentra un cofradilustre como José Lumeras Carvajal que tuvo un papel muy importante en la fundación de universidades en España pues sí José Lumeras hace unos años desde Murcia preguntaron por él y se encontró que estaba bautizado en la Basílica de la Encina y fue uno de los cofrades ilustres que tuvo ponfrada fue el fundador de la Universidad de Murcia y hoy lleva la avenida principal que pasa por delante de la universidad lleva el nombre de ese ponfradino creo que para todos tiene que ser una satisfacción el alma de la semana santa de ponfrada también presente de alguna forma en la comunidad murciana estamos escuchando los tambores de la banda nacien y a los hermanos cofrades estar ya alcanzando de lleno la Basílica de la Encina el entorno de la Basílica de la Encina donde en estos momentos de nuevo los fieles curiosos y turistas se acolpan de forma significativa para ver regresar a esa imagen que comenzó sus andanzas por el casco histórico de ponfrada en el año 1938 que está a punto de aparecer bueno pues en el entorno de esa emblemática calle del reloj el recogimiento el sonido de los tambores es también protagonista esta noche en directo en la Ocho Vierzo que se alameda en la Ocho Vierzo bueno pues y y de siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo yendo a tocar a la banda San Juanín y viendo a esos niños pequeños, me viene a la cabeza el que posiblemente, yo no lo veré pero muchos de ustedes lo puedan ver, quién sabe si alguno de esos niños que vaya ahí sea el futuro mayordomo dentro de unos años o el futuro pregonero como fue el de este año. También los vimos niños como ellos salir tocando en la banda, ojalá así sea dentro de años. De hecho en los últimos años hemos podido comprobar incluso en la 8 Vierzo que los más pequeños con gran entusiasmo quieren participar en esta semana de pasión. Pues sí, desde niños siempre han venido y han sido una parte, por eso digo que en algún momento en que se quiso que los niños dejaran de participar creo que, bueno, pues no. No, primeramente para mí creo que es el embrión de lo que puede ser el día de mañana la Semana Santa. Qué bonito es ver a un niño como estos que un día llegara a ser mayordomo. Lo lleva la sangre, lo lleva en todo y lógicamente sería perfectamente para todas las cosas. Bueno, seguimos en directo, esta es la parte final quizá ya de la primera procesión de la Semana Santa, este Viernes de Dolores, en el que dentro de muy pocos minutos sigan con nosotros, lo podrán ver en directo a través de la 8 Vierzo, se va a producir uno de los momentos más emotivos de esta apertura profesional de la Semana Santa en Ponferrada, con esas hermosas imágenes que nos está dejando la Real Hermandad Jesús Nazareno por el casco histórico de Ponferrada. Una música, la de un canto, viene también a potenciar el lado musical de una Semana Santa, la de Ponferrada que quiere ganar enteros en este ámbito. Estamos viendo imágenes del Castillo de los Templarios, ¿verdad Fernando? Y por eso se está trabajando muy intensamente en esta parte de la Real Hermandad. Pues sí, sí, tenemos que trabajar, los que vienen detrás tienen que seguir trabajando, no va a ser fácil, cada día son más las que lo solicitan y cada día es más difícil, pero bueno, como todas las cosas hay que luchar para conseguirlo, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora las siete palabras, es una obra de un bordador valenciano, barber, que es el mismo que confeccionó el estandarte negro, digamos, que va a venir dentro de un momento y tiene varias obras también por esta zona y en Lugo. Hay que destacar que, fíjate, Fernando, para el gran público, los que están siguiéndonos en directo, la Semana Santa, el trabajo que hacéis, la imaginería, cada elemento, cada detalle, cuentan en una Semana Santa que obtuvo hace cuatro años esa calificación y que sigue mostrándose y sigue dando buenas imágenes y una relación con el fervor y el arte en Ponferrada. Hay que luchar por ello. Ahora, una vez que han pasado las siete palabras, veremos la primera bandera que viene, es la bandera del Pérez Mayor, se da cuenta, es muy larga, la lleva agrada con la mano izquierda, por la parte superior, son detalles muy bonitos, son banderas que lleven muchos años y que dicen algo a los que hemos vivido y vivimos las semanas antes. Para aquellos que están viendo en directo esta retransmisión del Viernes de Dolores, hay que destacar que en esta ocasión, en esta primera procesión, ellos portan la imagen original como cofrades, pero los más pequeños también llevan la nueva imagen, el pucho, que nació en el siglo XX, ¿no? Y la Junta de Gobierno también lleva el pucho. O sea, los porteadores, los que son portadores que van en esta procesión, pero a su vez son porteadores de pasos, que en la procesión del entierro principalmente salen todos, llevan el verdugo como en su procesión y llevan en el hombro izquierdo una insignia que es la de el paso del retiámono. Ahora, estos son ya nazarenos, vamos a decir, que no son porteadores, llevan el pucho original de la hermandad, como la Junta de Gobierno también lleva pucho en punta, ¿no? Son costumbres, cosas que se deben de seguir conservando y seguir luchando por ello. Suponemos desde los medios de comunicación, en este caso desde la Ocho Vierzo, que el trabajo que realizáis cada año también viene recompensado para aquellos fervientes defensores de la Semana Santa y que a lo largo de los años son muchos los cargos que se pueden llegar a desempeñar dentro de la Real Hermandad. Pues sí, sí. Somos 24 en la Junta más el asistente creciástico, 25. Cada uno desempeña en los cargos. Quiero decir que hay personas que es mucho el sacrificio, el trabajo. Unos pueden ser intelectuales, pues no sé, para la cuestión de papeleo, relaciones con la Junta, con el Ayuntamiento, etc. Y hay otros que también hacen una gran labor, que es teniendo que hacer los trabajos más brutos, más de mayor peso, que querramos o no, el traslado de imágenes, el montaje, el saber cada imagen dónde va, cómo tiene que ir. Claro, ahí tiene que haber una perfección en todo, ¿no? En este momento estamos viendo la Banda Nacien que está llegando. Bueno, momento en el que la Dolorosa ya ha superado el arco de la emblemática Torre de la Calle del Reloj y que se está acercando ya a la Basílica de la Encina para ese enorme y bello momento muy emotivo en el que la música coral coge el protagonismo antes de que la imagen regrese al templo, a la Basílica de la Encina, esta noche hermosa con su iluminación que quiere formar parte, de hecho, de los haberes de la Semana Santa de Ponferrada y que luce como nunca. Pues sí, en estos momentos se está formando ya los nazarenos dentro del atrio de la Basílica, van formando a los dos lados en donde luego al final pasará la Virgen, una vez terminada el canto de la salve, que se cantará en la parte fuera del atrio. Escuchamos el sonido de la Banda Nacien en esta apertura de los actos profesionales de la Semana Santa de Ponferrada 2019. ¡Gracias! 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 nación de la Real Hermandad Jesús Nazareno, en directo en la 8 Vierzo para toda la comarca de Vierzo en la apertura de la Semana Santa de Ponferrada. Un sonido que va a dejar el testigo posteriormente de los instrumentos a la voz, a la música coral, con una salve que se instauró hace bastante tiempo en la Semana Santa de Ponferrada, pero que tiene también una intrahistoria respecto a las canciones que se ofrecen a las imágenes en este tiempo de pasión. Pues sí, dado que la salve se cantaba en castellano, en la Procesión de la Soledad, y que es una de las tradiciones más bonitas, es otro de los puntos también para declarar el servicio internacional, que es cantar la salve al lado, entre la iglesia de San Andrés y a la vera del castillo de los templarios, a esta procesión, en el momento que se fue mejorando el sentido, se empezó a cantarla en latín, para que, digamos, exista una diferencia entre las dos procesiones y no ser una repetición una de otra. Bonita historia, por tanto, también para la música coral de la Semana Santa de Ponferrada. Espectacular imagen que estamos viendo en directo en la Vierzo de La Dolorosa, alcanzando ya el principio de la calle del reloj para llegar a la Basílica de la Encina y donde esa pequeña historia hermosa que nos ha contado el diputado de Relaciones Institucionales de la Real Hermandad, se cumpla como cada año. Estamos viendo como las mujeres con mantilla a un lado están, evidentemente, organizadas para ese momento tan importante. Están preparadas para, en el momento que la Virgen llegue entre ellas, parará y será el momento de cantar la Salve Regina. Salve Regina. Salve Regina. La Iglesia de Jesucristo 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 Miembros del La Iglesia de Jesucristo 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 Especialmente los La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Podéis ir en paz La Iglesia de Jesucristo 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 Llevamos 10 años Lo que teníamos preparado En Poncerrada a la Iglesia de Jesucristo 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 Y lo estamos haciendo Luis Ángel González Vamos poco a poco afianzando lo que tenemos Demasiado y hay que ir poco a poco afianzando lo que ha estado en la Iglesia de Jesucristo O sea, casi 4.000 En 2021, en 2021 se prevé, ¿tenéis previsto en los próximos años mejorar alguna de las imágenes del riquísimo patrimonio que tenéis? Sí, sobre todo tenemos que cuidar las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes que datan desde el siglo XII, XIII, XIV y bueno, en primer lugar, nuestra mayor ocupación es cuidar esas imágenes para que los que nos precedan tengan ese patrimonio en estado de revista, como se suele decir. Bueno, yo mi idea en este año para 2021 era consolidar tres cosas que son muy recientes como es el encuentro en la Plaza de la Encina, el desenclaro en la Plaza de la Encina y como no el Viacrucis. Esas son las tres que queríamos, digamos, potenciar, así como la de resurrección, que es la última procesión que se hace en Ponferrada el domingo de resurrección. Esas cuatro cosas serán las, digamos, que más principales, pero bueno, de aquí a un año puede cambiar todo. En cuanto a mejería, ya te digo que de verdad que contamos, contamos, tenemos la suerte, no solo la hermandad, sino toda la ciudad lograda, contar con estas imágenes que algunas son de gran valor. Ya os vamos a dejar. Un último mensaje para los miembros de vuestras cofradías hermandades. Comenzamos por Luis, por la más joven. ¿Qué mensaje se le puede mandar en esta Semana Santa fallida por la crisis sanitaria a los miembros de vuestra cofradía? Bueno, pues un mensaje de tranquilidad, de esperanza, en que todo esto que nos está pasando a todo el país, a todo el mundo, que todo pasará. Que la Semana Santa sí que ha sido una pena tener que cancelar todos los actos y todas las procesiones que teníamos planeadas. Pero bueno, que lo importante ahora es que todo esto pase, que todo el mundo goce de buena salud y que tenga mucha suerte. Salvador, te dejamos el testigo. ¿Qué le podemos decir a esos cuatro mil miembros de la Real Hermandad? Bueno, en primer lugar, pues a todos los que me constan que han perdido algún ser querido, pues mis más condencias a todos ellos y me uno en el dolor que procesan. Y en cuanto a demás, pues bueno, pues nada, Semana Santa tendremos muchas, infinidad de Semana Santa. Yo solo pido que, bueno, que estemos todos haciendo lo que nos dicen las autoridades sanitarias, quedarnos en casa y ya habrá Semana Santa. Y seguramente, iba a decir el doble, pero seguramente será en el triple o el cuádruple, esta que no pudimos seleccionar. Deseo que compartimos con Luis Ángel González Roque, también con Salvador, con el máximo responsable de la Real Hermandad, Jesús Nazareno de Ponferrada. Gracias a los dos, que tengáis una feliz noche. Gracias, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ya lo han visto, experiencia y juventud. La hermandad más antigua, la cofradía más joven de Ponferrada, charlando a través de la Ocho Vierzo en este Viernes Santo para la Semana Santa de Ponferrada, al menos a través de esta casa. Vamos a saludar también a otra persona muy vinculada a la Semana Santa que dejó el testigo hace pocos meses, en el caso de la cofradía de Cacabelo. Os damos la bienvenida a Adolfo Canedo. Muchas gracias a vosotros y buenas noches para todos. A pesar de hacer el testigo a una mujer, en este caso, que es la responsable de la cofradía, como mayordomo de muchos años, ¿cómo ha sentado en el seno de sus miembros, casi en torno a mil, el que ha tenido que desconvocarse por un problema sanitario? Bueno, pues la verdad es que con mucha pene y con mucha tristeza, porque sí es cierto que a nivel general, pues la tradición de la Semana Santa es importante, no solamente por el sentido espiritual que representa, sino también por la economía que genera en el ámbito de las poblaciones y no iba a ser también distinto ni diferente en Cacabelos. Y como digo, si en todos los sitios es muy importante y muy doloroso, pues en Cacabelos es mucho más todavía, porque todo el mundo tiene que darse cuenta y sabe, y es consciente de que Cacabelos después de la Pascua, después de la Semana Santa llega la Pascua y, por lo tanto, nosotros tenemos, en este caso, pues un doble sentimiento, que es que perdemos nuestra Semana Santa y perdemos nuestra Pascua de Resurrección y, por lo tanto, para nosotros es mucho más doloroso. Bueno, nos ha dicho el párroco en estos programas especiales, Jesús Álvarez, que el lunes de Resurrección podrá verse la imagen a las puertas, desde el templo, al menos. Bueno, pues sí, eso no vamos a… Es más, nos hubiera gustado poder haber hecho alguna otra cosa mucho más importante, pero hay que ser responsables con la situación de la alarma que estamos viviendo y, lógicamente, si pedimos a todo el mundo que sea responsable y que no salga de sus domicilios, pues nosotros, con mucho dolor de corazón, tenemos que ser exactamente igual de responsables y el esfuerzo que él está haciendo de retransmitir todos los domingos, incluso el domingo de Ramos, la Eucaristía a través de Facebook y como hizo el jueves, precisamente, también los actos del jueves santo, pues también lo va a hacer el próximo domingo como domingo de Resurrección y también el lunes de Pascua, pues lógicamente aparecerán las puertas de la Iglesia Parroquial, nuestra Virgen, Madre y Patrona, la Virgen de la Quinta Agustia de Cacabelos. Adolfo, usted dejó el testigo, no hace mucho, a una mujer. ¿Qué estado de salud dejó la cofradía, Adolfo Canedo, para su continuidad, en lo que es ser el mayordomo, el máximo responsable? Bueno, pues la cofradía Cacabelos es una cofradía relativamente nueva, va para 20 años, pero es una cofradía muy dinámica, como se ha visto a lo largo de estos últimos años, pues no solamente por la cantidad de procesiones y actos que hacemos a lo largo de todo el año, sino también por la cantidad de imágenes que se han ido incorporando y que se han ido restaurando en la parroquia de Cacabelos y que lógicamente eso es lo que hace que siga siendo una Semana Santa potente en el Bierzo y que siga siendo una cofradía, pues que sigue creciendo y yo estoy convencido de que las personas que están ahora mismo al frente de la cofradía y que cuentan con mi total apoyo y lo saben, no solamente porque lo diga, sino porque en todo lo que necesitan, ahí me tienen y ahí voy a seguir estando. Yo no me he ido de la cofradía igual que no me he ido de la parroquia y entendía que era necesario que entrara esa vía nueva y que hay que lógicamente dejar paso a personas jóvenes que se vayan comprometiendo y que no se pierda el vínculo con la responsabilidad ni con la cofradía. Estoy convencido de que la cofradía de Cacabelos todavía tiene muchos éxitos que ofrecer en el futuro y retos que va a seguir asumiendo. Compartimos ese escenario que plantea para los próximos años y le damos las gracias por estar esta noche con nosotros, Adolfo Canedo. Nada, muchas gracias a vosotros y desear que todos los bercianos desde nuestras casas y de nuestras ventanas y de nuestros balcones, pues que seamos capaces de disfrutar de esta Semana Santa Telemática a través de los medios de comunicación y, como no, pues a través de la Ocho Vierzo. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí quedó, Adolfo. Muy bien, un abrazo. Vale, para vosotros también, Vicky. Venga, feliz semana. Hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí este programa especial de Viernes Santo en la Ocho Vierzo. Durante toda la semana hemos querido trasladarles el sentir colectivo de los últimos años de la celebración de la Semana Santa en todos los rincones de la comarca del Vierzo. Sigan con nosotros. Volvemos el próximo lunes con nueva programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!